Una litografía del famoso cuadro de Edward Munch, que expone el museo en Londres, tiene una leyenda escrita a mano por el pintor noruego que dice, Sentí un gran grito en toda la naturaleza. A partir de ella, expertos del museo aseguran que la persona pintada en el cuadro no está gritando sino que se está llevando las manos a las orejas porque ha escuchado un grito. Y es que, si somos capaces de ver más allá de la emoción del protagonista, un paisaje difuso se mezcla como fuertes corrientes de aire, y entre una paleta de colores que abarca desde las tonalidades más cálidas hasta un lago helado, un grito estruendoso asusta incluso al personaje principal, que se lleva las manos a los oídos para dejar de escucharlo. En el cuadro, dibujado en 1892, Gilea Bartum, restauradora, asegura que reside en los sentimientos que el propio autor experimentó cuando, en las orillas de un fiordo de la capital noruega, el artista vio a la naturaleza teñirse de color fuego y, sin que se sepa nunca si realmente escuchó un estruendo o no, ese hecho le hizo estremecerse. Es evidente que se trata de un hombre escuchando, aunque quedaría por saber si escuchó un grito real o solo lo hizo dentro de su cabeza, asegura la litógrafa, graza.